Es difícil saber quién, desde el punto de vista económico, financiero, macrosocial, microsocial también. Bueno, lo microsocial tiene que ver con la economía de cada una de las familias, con los privados. La macrosociedad hace a los intereses de un estado de bienestar. Perdón, me parece una paradoja que el Ecuador sea un estado de bienestar. Es sobre lo contrario este momento. Como dije, no sé quién es el asesor económico del señor presidente de la República que le hace decir verdaderos despropósitos y descomunales despropósitos. Y voy sintéticamente a lo siguiente. Como sabemos, Guillermo Lazo ha ido a Israel a pedir al estado judío que le ayude para controlar la inseguridad, el delito, cómo se asesina, se roba, se saquea, cómo es imposible ahora salir a la calle confiado en que nada le pasará a nadie, porque el momento hubiera pensado, los medios de comunicación nos dan cuenta de que asesinaron, acaban de asesinar a una dama en Quito por arrobarle 400 dólares. Y esa es una cosa común, corriente en todo el país. Los judíos, pueblo excepcional en todo lo que hacen, no van a venir acá a hacer una limpia en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Los judíos no van a venir a entrar con sus fuerzas en las cárceles ecuatorianas. Los judíos no van a venir acá a remover a la enorme cantidad de jueces corruptos. Eso tiene que hacerle el propio Estado ecuatoriano y el gobierno. ¿A qué fue Lazo a Israel? Bueno, es fácil colegir que fue a hacer otro show. Cuando hubo, anduvieron él y su familia deseosos de visitar los lugares santos. Espero que no hayan utilizado fondos del Estado y que hayan sacado pasajes y viáticos de su bolsillo. Al menos eso es lo que ofreció Lazo, ¿no es cierto?, cuando se hizo cargo del poder. Habrá que ver si al menos eso ha cumplido, porque todo lo demás, pues, simplemente es humo. Lo cual nos hace decir, sin temor a equivocarnos, porque no hay otro término ni otro calificativo, que Lazo es un grandísimo mentiroso. Pero allá a Israel ha ido a decir dos cosas que nos llaman la atención y nos indignan. Primero, es como haber ido con un altavoz de mercachifle. Vendo un banco, vendo un banco, señores judíos, ustedes que son fundadores de la banca mundial. Vendo banco, vendo banco, banco del Pacífico. Fue allá. Lo primero que dijo no fue hablar sobre la seguridad, una posible asesoría, sino vendo el banco del Pacífico. ¿Quién da más? Por favor. A propósito, lo están desguasando. ¿Sí? Lo están disolviendo en piezas al banco del Pacífico para menosvaluarlo y venderlo, pues, como dicen comúnmente, a precio de gallina robada. Para eso está encargado un subalterno de Lazo, un españolito de apellido González Müller, que es el presidente del banco en este momento, encargado de eliminar los cajeros automáticos, las sucursales, por decenas en el país para subvaluar el precio del banco del Pacífico. Y otra cosa, otra cosa que es inconstitucional y legal, que ningún banco ecuatoriano, ningún interés ecuatoriano puede comprar el Pacífico. ¿Cómo es eso, pues, señor Lazo? ¿A quién apunta usted? Usted apunta, le pregunta, hacerle daño, por ejemplo, a Produbanco, que quisiera intervenir en el concurso de precios, a don Fidel Egas del banco del Pichincha, porque esa dedicatoria es una dedicatoria grotesca, señor Lazo, grotesca. Pero lo otro sí que es una mentira, como solemos decirse, mentira cerdosa. Ha ido a decir allá en el Estado judío que en un año Lazo ha sacado, comillas, a 750 mil ecuatorianos de la pobreza. Por favor, si usted cree, mire Lazo, si usted cree que el pueblo ecuatoriano es un colectivo de tontos, déjeme decirle, sin ningún respeto porque no lo merece, el tonto es usted. 750 mil ecuatorianos de un año han salido de la pobreza. Díganlo ustedes mismos. Dice que ha creado 350 mil empleos. Díganlo ustedes mismos. Revisen las cifras de las universidades y sus institutos económicos. El desempleo abierto ronda ya el 11 por ciento, una cifra sustante e inédita en la historia laboral ecuatoriana. Y el subempleo rebasó ya el 80 por ciento, el empleo marginal. Y va a decir que ha creado 350 mil empleos. Los judíos son un pueblo inteligente y lo son superlativamente. ¿Qué es usted, Lazo, que ellos se lo creyeron cuando están al tanto de todo y de lo que pasa también aquí en el Ecuador? Mire, Lazo, para decir semejante gruesa mentira, y es un asunto económico, usted debería haber crecido, el Ecuador debería haber crecido en este año, mientras usted es presidente, entre el 5 y el 6 por ciento. Pero el Producto Interno Bruto del Ecuador, bajo su gobierno, señor Lazo, se acerca, está menos de uno, se acerca al cero. Para decir que ha redimido de la pobreza 750 mil ecuatorianos, necesita ese crecimiento entre 5 y 6 por ciento. Ni siquiera mentir, sabe. Consulte a economistas que pueden iluminarle, porque usted dando oscuro acá, oscuro, brumoso, que ha creado 350 mil empleos, pero si las cifras del subempleo y del desempleo abierto le contradicen, pues. Es decir, bueno, que venga y nos mienta acá todos los días. Como dicen los colombianos, esa frase tan mía, pero tan de ellos. Si quiere mamarnos gallo, hágalo aquí, pero no salga a mentir fuera del país, porque nos hace quedar mal. Estas dos cosas quería comentar con ustedes, mis amigas y amigos, que resultan ya lo del Banco del Pacífico y las cifras antipobreza y las cifras pro empleo. Son dos intervenciones de este hombre que realmente a quien habla, no sé si a ustedes, le indigna y le ha hecho hablar como he hablado este momento, con firmeza y como lazo se lo merece. Muchas gracias.